Muchos años te hecha de menos, mucho tiempo ha pasado Hoy me irán más para decir que quiero seguir siendo tu amiga Yo no entiendo cariño mío, la verdad es que te quiero Que nunca he podido olvidarte, que siempre serás tú mi vida Muchos años te hecha de menos, mucho tiempo ha pasado Hoy me irán más para decir que quiero seguir siendo tu amiga Yo no entiendo cariño mío, la verdad es que te quiero Que nunca he podido olvidarte, que siempre serás tú mi vida Tú dirás la verdad, un día dirás la verdad Que este corazón te amó por todo el alma Tú dirás la verdad, un día dirás la verdad Que este corazón te amó por todo el alma Tú dirás la verdad, un día dirás la verdad Estés con quien estés, sabrán que te amé con todo el alma Muchos años te hecha de menos, mucho tiempo ha pasado Yo no entiendo cariño mío, que siempre serás tú mi vida Yo no entiendo cariño mío, la verdad es que te quiero Que nunca he podido olvidarte, que siempre serás tú mi vida Tú dirás la verdad, un día dirás la verdad Que este corazón te amó por todo el alma Tú dirás la verdad, un día dirás la verdad Tú dirás la verdad, un día dirás la verdad Que este corazón te amó por todo el alma Tú dirás la verdad, un día dirás la verdad Tú dirás la verdad, un día dirás la verdad Que este corazón te amó por todo el alma Que me importa qué dirás, si tan duro fue el amor Cuando estuve entre los brazos Que me importa qué dirás, si tan duro fue el amor Cuando besaba tus labios Que me importa qué dirás, si tan duro fue el amor Cuando estuve entre los brazos Que me importa qué dirás, si tan duro fue el amor Cuando besaba tus labios Que día dices, si tan duro fue el amor Meera mucho ¡Qué bonito!